Aplausos 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 en cada tren, el pañuelito que triste agitamos, la vía solitaria esperaré, preguntaré a las gentes del lugar si vieron a mi chica regresar, oh Lord, si vieron a mi chica regresar. Triste es el silbido a medianoche, triste es cada amanecer, ay amor, bajo la lluvia estoy, es tan fría la noche en la estación, viejo blues del amor perdido, ecos del aliento de su voz, me dicen, ella está muerta, pero aunque ella esté muerta esperaré, oh Lord, aunque ella esté muerta esperaré, muchas gracias.